¡Hola gente! ¡Hola! Bienvenidos una vez más al canal, mi nombre es Rebeca. Esta semana los quiero llevar a buscar las maletas que les dije que quería comprar para mi viaje. Como tengo bastante tiempo todavía, no me estoy como curando, pero sí quiero salir de eso para tener las cosas básicas como ya cubiertas. Les cuento que hoy voy a llevar a otis al veterinario, porque tengo un par de días, no tengo como una semana, que le he dicho a ella, de ella le veo las tetitas a otis 2, las últimas dos tetitas, se las veo como muy inflamadas. Y ella me dice, no, bueno, puede ser normal y tal. Y yo, bueno, es verdad, puede ser normal. Acerca un poquito están con un lejos. Bueno, puede ser normal y tal, perfecto. Vamos a dejarla así. Esta mañana le toco la tetita y le, esta mañana no, perdón. Ayer le toco la tetita y le sale un poquito de leche. Y yo digo, epa, pero algo no está bien aquí porque otis es señorita. Otis no, nunca ha tenido nada, cría, nada, cero. Voy a pasar por una acabada, déjenme en la pago. Ajá. Entonces, este, yo digo, epa, le estaba dando la chita, ja, X. Le escribo al veterinario, el veterinario me explica, me explica, me explica qué es lo que sucede, todo el tema de, si escucha mucha bulla es porque todavía no he reparado el tubo escape, entonces, ya sabe. Ok. Ok. El veterinario me explica que es un embarazo psicológico, entonces, que hay que ponerle tratamiento para evitar que eso pase a mayores. Esta mañana, cuando me despierto, le toco una de las tetitas muy dura. Enseguida llamo al veterinario y le digo, mira, yo le siento una de las tetitas muy dura, como que si tuviera piedritas adentro, o sea, dura. Quizás estoy exagerando con esto de piedritas adentro, pero les digo que estaba dura. Entonces, él me dice que lo recomendable es que la lleve para que la inyecten, le hagan los exámenes, le manden un tratamiento para la casa y pueda chequear, pues, que todo esté en orden dentro de la condición que tiene ahorita. Entonces, nada, vamos para allá. Les cuento que es mi veterinario de confianza, y les digo de confianza porque yo le he llevado las mascotas de la casa desde hace más de 10 años. Yo creo que hasta más, o sea, muchísimo más, 10, 15 años. O sea, él es el que ha visto siempre a las mascotas de la casa. A Otis, desde el día 1, se la llevé, le puse su vacuna, siempre está pendiente. Es un veterinario que cuando no tengo el dinero para llevarla a consulta, igual le digo todo lo que tiene ella y me dice que puede ser, que no puede ser. Si no tienes, no importa, tráela y después me lo das. O sea, realmente es alguien que ama a los perros y yo creo que ese es un punto muy, muy importante a la hora de tú confiarle la salud de tu mascota a un médico veterinario. Entonces, nada, vamos para allá, gente, y los voy a llevar conmigo. No sé si puedo grabar todo el proceso porque Otis cada vez que entra allí se pone muy nerviosa, tiembla, bueno, se desespera. Ella es demasiado Lupita Ferrer, entonces voy a intentarlo, pero no sé si me dé chance de grabar todo lo que le vayan a hacer allí. De todos modos, les voy a mostrar el lugar, si está dentro de la posibilidad de hacerlo. Les voy a mostrar cómo va Otis. Yo le traje su camita porque no sé si voy a salir así medio sin ánimo y eso, entonces para que ya se acueste ahí en su camita y esté tranquilito. Aquí es donde está el veterinario y al lado está la pelutería donde yo siempre llevo a Otis. Es este. ¿Ven qué bonito? Les dije que les iba a grabar la consulta, pero obviamente Otis no me dejó. Bueno, aquí estamos, Otis. Resulta que Otis tiene fiebre, le pusieron un antibiótico, le pusieron las hormonas, le mandé a hacer de una vez los exámenes para prevenir. El doctor me dijo que lo ideal sería mandarle a hacer los exámenes para prevenir e identificar si es que tiene algún tipo de cambio extra hormonal, si algo más le está afectando, como para salir de cualquier duda. En condiciones generales está bastante bien, tiene buen peso, su cuerpecito está todo bien, todo perfecto, pero le mandaron un tratamiento para la casa. Otis, no les grabé porque Otis de verdad se me montó encima, le pusieron tres inyecciones, se imaginarán ya cómo es el proceso. ¿Qué les cuento? Él me dice, me está recomendando que no le saque crías, que la esterilice, porque se ve que ella es bastante nerviosa. Entonces, bueno, es su recomendación, de todos modos me dijo que esperáramos los exámenes, a ver qué tal. Pero que si esta situación, que es un embarazo psicológico, ya había sucedido, entonces era un proceso que se tenía que hacer de igual forma en algún momento, el tema de la esterilización. Eso lo evaluaremos después, voy a esperar que me envíe los resultados. Otis, la verdad, es que está bastante tranquila, no está llorando, no está intensa, no nada. Eso me sorprende mucho, a pesar de que adentro se me montaba encima, como que no quería que la tocara mucho. Pero, bueno, nada, tengo que ir a la casa, ponerle compresitas calientes en las teticas y drenar esa lechita, o sea, que me va a tocar sacarle esa lechita para que no se ponga dura. Y, nada, en eso estamos, gente, en eso estamos. Vamos a ver, ya hoy no será, obviamente. Este, vamos a ver si mañana o pasado mañana se hace lo... Me acompañan a ver si consigo maletas económicas. En Dips hay promociones, así que creo que se puede aprovechar eso, si no, ir a Mango Bajito. Creo que nos va a tocar un recorrido largo para poder buscar esas maletas. Necesito una de 23 kilos y una de 10. Vamos a eso. No, no cabe, vale. Hola, gente. Hoy es un día nuevo. Miren cómo estoy despeinada, sin maquillaje, con el bloqueador en la cara todo parchoso. Les cuento que Otis estaba en tratamiento y fue a comprar otra medicina que le faltaba para continuar con los antibióticos. En 10 días hay que volver a hacer los exámenes porque todo salió descontrolado. Mucha bebé preciosa. Entonces, nada, toca... Toca repetir, repetir los exámenes. Esperemos que todo salga bien y esté tranquilito en casa, todo chévere. Voy a bajarme en dips para mostrar a las maletas que hay porque fui a ver maletas en otros lados. Hablando, o sea, como hablando del tema que teníamos pendiente de las maletas que era lo que les iba a mostrar. Fui a muchos lugares y las maletas ninguna bajaba de 100, 200 dólares, 250 a los juegos. Cosa que me parece excesivamente caro. O sea, yo no voy a comprar una maleta de 100, 150 dólares. Pero me parece demasiado. Yo he comprado muchas maletas, este, grandes, pequeñas, medianas. Y de verdad que yo siempre me voy por las más económicas y me han durado muchísimo. Entonces, bueno, ustedes saben que yo no soy de las que van a comprar algo por la marca ni nada por el estilo. Entonces en dips vi unas que estaban bastante económicas, bastante accesibles. Voy a volver para mostrárselas a ustedes y bueno, a ver con cuál de ellas me decido. Y para ir trabajando en todo lo que me hace falta y todavía necesito para el tema del día. Así que les muestro. Nos vinimos a dips porque fui a otros lugares y obviamente las maletas como que no estaban en un buen precio. Miren todas las que hay aquí. La prima vino conmigo. Miren estas. Yo creo que esta negra, esta negra me gustó. Yo las toco siempre por aquí pensando que esto me da algún tipo de sensación, pero no sé. Me parece la materia, tío. No sé. Son gomas, ¿cómo? Es que... A ver. Uy, estas son lindas. Están estas dos, que son las que me parecen como más livianas y están estas dos, que también me gustaron bastante. Esa está en verde y está así en vino tinto. Todavía como que no he decidido cuándo los dos me gustan más, si la vino tinto o la verde. Pero estas son 15 dólares más caras, esta fila. 15 dólares más caras salen estas, pero realmente el material se siente diferente, este. O sea, este es como más duro, pero aquí como que se devuelve la forma, no sé cómo explicarlo. Vamos a ver. Voy a buscar un centímetro para medir esto y medir aquello. Voy a mostrar, conseguí esta, que está en 60, está considerablemente más barato, es de 28 pulgadas y supuestamente entran 23 kilos ahí. Pero no está el juego, solamente está esta. Entonces lo que voy a hacer es que voy a agarrar esta y le busco otra maleta para hacer el juego y la pequeñita. Ay, me dio alergia porque me puse a abrirla, a revisarla, a borrungarla, a prever los cierres y todo. Y me dio alergia. Sí, me voy a llevar esto. Esto está súper chévere. Bueno. Vamos igualito a preguntar si tienen por aquí la parejilla de este. Si no, me la veo en la tienda al lado. A ver si la consigo. Epa, estoy en un tráfico súper fuerte. Ya vieron entonces el tema de la maleta. ¿Me gustó? La verdad es que sí. El precio me pareció chévere. Sí, el tamaño está espectacular. El material también me gusta bastante. Me hubiese gustado comprar como el set, pero bueno. Cuando uno busca promociones, ofertas y todo esto, es como difícil conseguir siempre lo que necesitas. Pero como es negra, yo creo que nada, compro otra pequeña que sea negra y listo. O sea, tampoco es que necesito ir, ¿saben? O perfecta, a mí me da igual. Siempre y cuando entre en la ropa y lo que necesito para el viaje, todo está bien. Está grande la maleta, está bastante grande. Yo averigüé y esa de 28 pulgadas llega hasta 25 kilos, creo o algo así. Las medidas también están chéveres, no superan lo que necesito. Entonces, nada. Nada, me quedé con esa. No se las pude mostrar así como con mucho detalle porque, bueno, ya saben que, ajá, estábamos en la tienda y toda la cosa. Se le tengo que quitar esto. Aquí están como las indicaciones. Aquí, este, las otras especificaciones, las etiquetas, bla, 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 bla. Vamos a abrirla. La verdad es que no pesa muchísimo, así que eso es un pluvio bastante chévere. Vamos a ponerle la clave. Tiene su cosito aquí para la clave. Y nada. A ver, los ganchitos. Déjame ver dónde puedo poner el teléfono para grabar. Es más fácil si los pongo así. A ver, les voy a mostrar. Entonces, esta está la luz prendida. Está super oscuro este cuarto. Ok, miren ahí. Me parece que está super, super grande. Miren. Tiene su sierra en este lado. Y todos están bastante bien. O sea, los probé todos, obviamente. Y el expandible. Tiene aquí el otro sierra para poderlo abrir mejor. Están en el baño. Aquí está. Aquí lo abrimos y lo cerramos. ¿Qué cámara está ahí pegado el teléfono? Lo que pasa es que lo puse ahí porque si no, no ven. Me gusta esto. No sé ni siquiera qué marca de maleta es esta. Nunca las había visto. Pero no me parece que sea mala. O sea, tocando así el material no me parece mala. Esperemos. Esperemos. Me falta. En un checklist rápido. Me falta. La maleta pequeña. Creo que tengo una cartera que me puedo llevar de las que tenemos nosotros a la venta. Creo que me puedo quedar con una de esas para el viaje. Si no, yo igual tengo que hacer un pedido nuevo por algunas cositas que aquí evidentemente no consigo. Como alguna ropa térmica, estas cosas. Aquí no las voy a encontrar. Yo vivo en una isla donde hay bastante, bastante calor. Entonces, es muy poco probable que yo consiga ropa térmica. Estos abrigos que yo he ido comprando y estas cosas las consigo. ¿Por qué? Porque eso es lo que traen como las tiendas. Entonces, no sé, fuera de temporada. No sé ni siquiera por qué los traen para acá, la verdad. Porque aquí jamás vas a necesitar un abrigo para nada. Aquí en la temperatura mínima yo creo que llegará a los, no sé, 22 grados, 23 grados. No necesitarías para nada en lo absoluto un abrigo aquí. Entonces, nada. Ya dicho todo esto. Voy a comprar, voy a pedir unas cositas. Y apenas me lleguen, les voy a mostrar la utilidad de eso. Vamos a hacer, vamos a armar una de las maletas para ver qué tanto me entra, si me funciona, si no me funciona. Y seguimos trabajando de esta manera. Les voy a mostrar absolutamente todo lo que vaya haciendo previo al viaje y obviamente para el viaje. Hasta que llegue el momento de decirles para dónde me voy. Entonces, nada chicos. Se me, se me pausó aquí el asunto. Me viene como un lapsus mental así, le di pausa y bueno, nada, cosas que pasan. Entonces, nada, muchísimas gracias por acompañarme, por estar conmigo, por siempre apoyarme. Y por quedarse siempre viendo los videos que subo aquí en el canal. Creo que nos hemos activado bastante chévere. Además que me gusta esta rutina de decirles lo que hago, lo que no hago. Como integrarnos un poquito más en lo que es el día a día. Me sirve de distracción, les, no sé, me gusta. Me gusta y les quiero agradecer por acompañarme. Los quiero.